¡Suscríbete al canal! Bueno, como hay jaleo en casa, como el tema de la tele, voy a hacer todo el vídeo sin hablar, simplemente para que veáis como lo hago y poco más, ¿vale? Así que bueno, nos vamos al lío, esta vez lo voy a hacer un poquito mejor y bueno, si digo algo pues serán eso, ¿no? Algunas cosas, si no os las dejo como he escrito. ¡Suscríbete al canal! Pues muy buenas tardes a todas, bueno, al final voy a contaros un poquito sobre el proceso, pero vamos, que en verdad no tiene mucha complicación. En verdad, últimamente estoy utilizando menos el tema del latte y el papel porque me estoy aficionando a la carne falsa, pero claro, ya sabéis que me da como un poco de asquete, ¿vale? Entonces, lo más fácil siempre hacer con el tema del latte es que vaya haciendo por capa. Yo todo el mundo y los cursos que he hecho, lo que se utilizan son las esponjitas del latte, estas típicas triangulares, y te echas una capa bastante del latte. Después lo que vas haciendo es pegándote tiritas de papel, ¿vale? Y a esas mismas tiritas de papel las tienes que ir cubriendo del latte. Lo que pasa es que a mí me da ahora como la sensación como si el latte, al echárselo al papel, no cogiera bien el pigmento de después. Por eso a mí me he estado un poco agobiando. La carne tampoco coge muy bien el pigmento, sobre todo cuando tuve que hacer carnes falsas, en heridas con la carne, con la cara pintada de blanco, con los aquacolor o bien con los cakes de Grimas, pero bueno. Y esto es así, capa sobre capa. Después veréis que cuando voy a cortar parece que realmente me estoy cortando del cuello, pero no es así. Simplemente que, bueno, pues como que tira, está pegado y tira bastante del cuello. Y también lo que suelo hacer, para que no se vea el corte tan recto del papel higiénico, es écharme más latte por los bordes, para la sensación de piel arrugada y demás. Después, es verdad que cuando uso la base de maquillaje estoy usando una bastante... en mi tono, pero como por la mañana para caracterizarme y me tuvieron que quitar el maquillaje para que se quedara bien adherida la carne, pues se ve como un corte, ¿no? Y... pero bueno, esa es mi base y lo que hago es extenderla hacia el cuello, bueno, hacia el cuello, clavículas y demás, pues para que no... para que no se vea el corte tan grande. Pero bueno, en este caso, pues parece distinto. Y aparte, es que el papel, al ser blanco, siempre da como otro tono. Eso es súper importante. Lo que siempre utilizo, pues siempre utilizo una base en negro, que es con acuacolor o con lo que queráis, y después le voy echando rojo. ¿Por qué? Porque en negro lo que crea es profundidad. El único problema que tenéis que tener en cuenta es que si no está seco y le echáis encima otro acuacolor, como que lo arrastráis. Entonces se te quedan como vacíos. Tenéis que tener el acuacolor muy seco, ¿vale? Para poder echarle, pues, toda la pringa que queráis. Yo, por ejemplo, en este caso, utilicé una pasta que es como sangre coagulada, pero viene en pasta. Vienen como en un tubito de... de diente. Y esa al echármela, pues como que se llevaba un poco del acuacolor. Pero está muy chulo porque, por ejemplo, en la cara, la pasta esta daba la sensación de músculo. Aparte, lo bueno que tiene esta pasta es que si queréis, podéis, pues, cristalizarla, ¿no? O encapsularla con el late. Y ya después, el truco de siempre es trabajar con la sangre, con la esponja de granulada o de poros abiertos, o bastante... Hay diferentes esponjas y cada una con... con un tamaño distinto. Y eso es a mí lo que siempre me hace el efecto bueno de la sangre. Y ya puedes jugar con eso, con la sangre líquida, la sangre que está un poquito más cuajada, la de Grima es más cuajada. Hay una de Criolán que es bastante líquida. Y es ir jugando. Se ve un poco la diferencia, por lo que os he dicho, porque no llevo la cara maquillada, el cuello y el pecho sí. Y nada, es hartarse de echarse sangre para que cree el efecto. Espero que os haya sido útil el tutorial. Os dejo con él mientras que termina. Y espero que, bueno, el tutorial se va a subir después de Halloween. Y espero que, bueno, que os hayáis pasado muy bien la noche de Halloween. Muchísimas fotitos y muchísimas gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.